Música 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 Donde va, Donigila, donde va Donde va el corazón de Magila, donde va Donde va, Donigila, donde va ¿Dónde va el corazón? ¿Dónde va el corazón? ¿Dónde va el corazón? Porque el fuego de tus lindos ojos se acrobó, se armaron el camino de tu amor Y pensar que te amaba eternamente, y a tu lado como nunca me sentí Y con esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, amor mío que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal, con mi cabello tan sincero, lo que conseguirás y no te lombra nunca más Amor de mis amores y dejarte quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará Llegamos por decirles que hombre, no vio mi fuerte, no volarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir Y la palma se ríe, que suene, que suene, que suene, que suene en velar, ya que págase mal con mi cariño tan sincero, porque conseguirás que no te nombre nunca más, abrí mis humores y dejaste de quererme, con el cuidado que la gente de esto no se enterará, que ganó por decirle que no me lo pido mi suerte, que júbara de mí, que no necesito por mí sufrir. ¡A la mañana ponemos hoy! ¡Sumaría sin tercera semana hasta ver que lo que sí! ¡Si tú que me venme mi miss, voy a tratar de perder por ti! ¡No puedo dejar por favor que la gente pueda sentir sabe consciente cuando yo no le me dejan asistir! ¡Esta 건 Что mí es, voy a tratar del dolor por ti! Y sin eso no soy feliz, sabes bien qué significa que en mí Corazón, ven a mí, yo quiero que espero para ti Dice, y como te quiero tanto, yo recuerdo tantos amores Seguro me ha sentido a la voz Te importa, piensa en ti, déjale ahí, que es triste Salvo y encantado por ti, que no está, soy feliz No lo rompas ese brujo, mujer, déjame por siempre competir Siéntate, déjale ahí, que es triste Salvo y encantado por ti, que no está, soy feliz No lo rompas ese brujo, mujer, déjame por siempre competir ¡Eso! ¡Uf, uf, uf! ¡Rico, mamá! ¡Muchísimas gracias!